Lali ¿Y si te acuerdas la vez que me dijiste Que estabas viendo el anime Y me pusiste el anime En stream Si ¿Quieres que le diga al chat de que era el anime? Si ¿What? ¿Donde acudí? ¿No te importa? Que sepas de que era el anime El de el de la cosa esa que se lo estaba comiendo Están entrando ¿No te acuerdas? No Yo veo muchas cosas El de El de Que Que primero tenía 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 a Yabai y luego se los comía El El Goblin Si Creo Si es un anime que está en la misión Ahora mismo es bien turbio El Goblin Y Lali estaba bien emocionada Viendolo Yo ¿What? Pero Pero el Goblin no se comía El Goblin no se comía a la gente Con la que hacía Yabai ¿Qué hacía con ellos? El Goblin Pues El Goblin se comía a los enemigos Porque si se come a los enemigos Tiene los poderes de los enemigos ¿Por qué ves eso? Nunca lo voy a entender Porque es un isekai Me gustan los isekai Mucho Me recuerda a mi historia Y eso Entonces te gusta Sao Bueno Tampoco nos pasemos Tampoco hay que pasarte Recuerda que Que Lali y yo Somos haters Si Sao tiene un hater Somos Lali y yo Mandé Goblin ¿Te has visto? ¿Te gustan los animes isekai? No A mi me gustan Mis géneros favoritos son Mahou Shoujo Y isekai Después Ya si subí Ya puedes subir A mi me gusta El shonen Me gusta mucho el shonen Oh Yo Shoukai ¿A que si? No Y Jutsu Kaisan Es una copia barata De Bleach Perdona Pero Bleach Es una mierda ¿Qué? ¿Bleach Es una mierda? ¿De dónde sacas Que Bleach Es una mierda? Pues es una mierda A mi me aburrió Te voy a lavar La boca con jamón Con jamón De pasta Es basura Es un basura De pastilla Bleach Es basura Es una caca De vaca Ya no la quita Adoptada Adopción Ok Cantemos Openings de anime Ok ¿Qué me vas a cantar? Cántame ¿Qué es eso? No sé qué canción es esa ¿Qué canción es esa? Me cae ¿Por qué me cae? ¿Por qué me cae? El openings de boca No pico Te odio Por eso te caíste ¿Ves? Por eso te caíste Te castigó Te castigó Te castigaron Los dioses Del anime Y dijeron Esa Esa niña Merece Merece Irse Merece Irse En paz Es que yo sé Que todo el mundo Vaya ese anime Y me hace mucha gracia No, no, no No te creo No te creo Seguro te gusta No me gusta No me gusta A ver Yo no visto eso ¿No lo viste? ¿De qué trata? Trata de un De una niña Que le gusta su 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 hermano Mayor ¿Qué? No sé Pero pico no es una niña ¿Ah, no? No Se ve como Se ve como una niña Es un niño Pero en el opening Sale como niña Pero es niño Te estoy diciendo Que es niño Imposible ¿Cómo que imposible? ¿Cómo que imposible? No es niño Es niño ¿Tú cómo sabes? No puede ser Porque yo sí lo vi Yo, yo Hay que Hay que educarse Para poder ver ¿Cómo que tú lo viste? Yo lo vi ¿Cómo que no pico? Yo no lo vi Yo lo conozco Por el meme Yo he visto Muchas cosas En la vida Ay, madre mía ¡Pamá! але